Y una semana más viene para llenarnos el estudio de plantas y flores Javier Carela, nuestro colaborador de Agrojardín. Buenos días, Javier. Buenos días, Alicia. Bueno, nos has traído hoy flores de muchos colores. Claro que sí, hombre. Además es que lo he hecho a póstacos. Pues eso en hacer algunas cosas, ¿no? Y es el hablar de plantas de temporada, plantas de flor, en pleno invierno, en pleno mes de enero, con alguna que otra helada incluso un poquito severa, para demostrar que incluso en esta estación, en principio tan poco relacionada con las plantas de flor y dada este tipo de plantas de temporada, también hay muchísimas cosas. Y es que estamos equivocados, porque prácticamente plantas de temporada ahora somos capaces de poner en el comercio durante todo el año. Verano, primavera, otoño, invierno, y ahora en pleno invierno, pues hay un abanico mucho más amplio de lo que nos podamos imaginar. Mucha gente ya lo sabe, pero incluso es interesante plantar plantas que son capaces de soportar heladas y fríos rigurosos. O sea, que hablamos de bastante frío. O sea, ya por los meses de, a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluso enero, hay otras plantas que es interesante plantarlas ahora porque aguanta bastante bien el frío. Entonces, cuando ya la primavera empieza a despertar, es muy bueno tenerlas enraizadas plenamente en nuestra jardinera, en nuestra maceta, en nuestro macizo, en nuestro parterre. Entonces, es interesante que aunque ahora no empiecen a florecer de una manera exuberante, pues empiecen ya a desarrollar esa raíz que después dará con una primavera realmente espectacular. Y he traído algunas aquí para escenificarlo, pues he traído algunas muy clásicas, por ejemplo, la viola o el pensamiento, que son como las violetas, y son clásicos de cultivo invernal, muchísima gente las conoce. En realidad son plantas vivaces, como muchas de las que se cultivan como plantas anuales, pero que en realidad, si les damos lo que necesitan, viven más allá de lo que es una campaña, una temporada. La viola y el pensamiento pueden vivir perfectamente un par de años, ya no digo tres, pero superar su estación mala, por así decirlo, que es el verano, si les protegemos de la sequía un poquito fuerte, y sobre todo del sol recio este de las tardes de verano o del mes de julio, entonces si podemos ponerlas en un sitio un poquito más sombreado o más resguardado de este sol... Tener un poco de cuidado. Un poco de cuidado con ellas en verano, pues nos regalan con unas exploraciones espectaculares un segundo año. Y prácticamente puede llegar a estar en flor hasta 12 meses, que eso es una barbaridad. Una planta que está en flor en 12 meses es casi de récord, ¿no te parece? Pues la planta de la que iba a hablar hoy también trae un vellis, que es la margarita de los prados, también de floración muy temprana en el campo, que hay alguna variedad silvestre. Muy pequeñín. La margarita de césped y de jardín, es una margarita muy pequeñita, un poco distinta a las margaritas más clásicas, pero también muy coqueta, diría yo. Y dentro de este grupo de plantas de floración no invernal, o que se pueden cultivar incluso con un poquito de frío, o muy pronto dentro de la campaña está el antírrimo, que no sé, me ha hecho gracia porque estaban muy bonitos ahora en el vivero, estaban en el garden precioso, sabía de muchos colores, es una planta muy llamativa, muy distinta, muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver como plantas en pleno invierno, en plena floración, ya ves que estas, no sé, estas estaban allí en el vivero, estas han soportado más que alguna que otra helada ya, allí. Bueno, son lo que yo he llamado toda la vida gatos. Exacto. Son los gatos, también los conejitos, el nombre más clásico yo diría del antírrimo, o antirrinum mayus, que es el nombre científico, quizás sea el de boca de dragón, también enlaza con este tipo de boquita que se abre cuando le presionas los laterales, y que da lugar a los conejitos también. El nombre científico antírrino tiene procedencia griega, y no es exactamente boquita, sino nariz, fíjate por dónde, no está muy lejos, pero... Yo aquí no veo una nariz, eh. Bueno, pues el botánico que lo describió por primera vez tenía más imaginación que nosotros, yo también veo una boquita más que una nariz, pero anti es como, en griego, y en rinum es nariz, entonces es una flor como nariz, ¿no? Y lo dejamos ahí, el antírrimo es una planta con nariz, aunque yo veo también una boquita, ¿eh? Con la boquita del conejo, del gato, del dragón, ya un poco más rimbombante. Tenemos aquí en la mesa del estudio una amarilla, una rosa y otra más oscura, más granate. Granate oscuro. También las hay blancas, las hay rojas, las hay de muchos colores, ¿eh? Los antírrimos son de una familia un poco, yo digo, me voy a atrever a llamarla de especialita, porque es de la familia de las escrofulariáceas, yo, este nombre que es un poco raro, escrofulariáceas, ¿no? Yo siempre lo enlazo con otra palabra más sencilla, que es estrafalarias, estrafalariáceas, las llamo yo algunas veces, porque... O sea, son como estrafalarias, estrafalariáceas y escrofulariáceas, pues, son de flores extrañas. Además, es una familia un poco eso, estrafalaria. Tiene flores muy distintas, que no las relacionarías a no ser por caracteres botánicos, ya de estudios o con microscopio, como las linarias, como los linum. Pero, cuando las vemos, no las relacionamos unas con otras, porque en otras ocasiones, por ejemplo, con las flores de las rosáceas, de las compuestas... Son más similares entre sí. Son más similares entre sí. Estas son más especialitas y son como estrafalarias, escrofulariáceas, ¿no? Y es una familia, pues, muy interesante. Incluso, no quiero dejar pasar la ocasión de nombrar una escrofulariácea muy interesante, un antirrinum o un antírrimo o una boca de dragón muy interesante que tenemos en nuestra zona. Que es el antirrinum pertegasi, que se da exclusivamente en los puertos de Tortosa y Beceite. Entonces, es un endemismo de los que los botánicos llaman Ibero-Levantino, pero que aparece exclusivamente en los puertos de Beceite. Ahora que está tan de moda el birding, en inglés, yo prefiero llamarlo pajareo. El turismo de la naturaleza también. Pierde mucho caché el pajareo. Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que perdemos es un poco de la conciencia de lo que de verdad es nuestro lenguaje. Yo preferiré toda la vida el pajareo de toda la vida. Yo he sido pajarero. Y me ha encantado la observación de las aves y la naturaleza. Y esto del birding es un poquito, para mí es raro. Prefiero pajareo. ¿Qué quieres que te diga? Pues dentro de este turismo por la naturaleza que ya está incipiente y que cada vez más va mucho más, el pajareo se está poniendo muy de moda. Pero cada vez más se está tomando fuerza lo que es el turismo para ver plantas también. De hecho, yo creo que el año pasado, en la zona de Maestrasgo, esta semana veía en la comarca un anuncio de las actividades en la naturaleza que se iban a hacer. Y entre estas actividades estaba una muy interesante de observación de orquídeas en el mes de junio. Y es ir a ver plantas, cosa más interesante. Yo te aseguro que en nuestra zona nadie va a quedar defraudado si quiere ver cosas muy interesantísimas y raras. Si es eso lo que persigue. Solo hace falta salir un poco al monte y abrirle los ojos. Sí, sí, sí. Pero muy cerca además. Y entre estas cosas raras, interesantísimas, pues este antírrimo, Pertegasi, que es exclusivo de los puertos de Tortosa y Becete, que exclusivamente aparece a más de 800 metros de altura, en roquedos calizos, verticales, completamente. Es una planta de las rupículas que se llama, que solo aparece en paredones de piedra, donde parece imposible que una planta se pueda dar vida. Pues allí está tiparraca tan especialita también. Ahí es donde enraiza y donde solo ella es capaz de colonizar el pedrusco. ¿Y cómo se la distingue? ¿Qué es lo que tiene de especial? Pues también es muy parecida al antírrimo que te he traído aquí, el antírrimo de jardinería. También la flor es como una pequeña boquita o nariz de dragón, de gato o de conejo, a gustos colores. Sí. En este caso es de un color rosáceo blanquecino y es una joya botánica de primerísimo nivel. Tarragona, Castellón y Teruel está en la confluencia de ese pequeño espacio en los puertos de Becete que unen nuestras tres comunidades y estas tres provincias. Y a más de 800 metros de altura, en estos roquedos calizos de los puertos de Becete, aparece este antírrimo en pertea así tan interesante. Parecen muy pequeñinas. Sí, no, no son plantas muy grandes. Este antírrimo es una planta rupícola que crece en las fisuras de piedra, aprovechando lo poquito que puede encontrar ahí donde desde luego no hay mucho que hay que tenerse en la boca, pero no tiene competencia tampoco. Entonces aprovecha ese espacio donde solamente ella puede aparecer. Y ya por fin si quieres te digo alguna que otra cosa del antírrimo cultivado, porque ese también es muy interesante. Claro, yo te iba a comentar que esta planta, el gato, yo la he visto por el monte muchas veces. Sí, hay un par de especies silvestres, además del antírrimo pertea así, mucho más corrientes. Una es el antírrimo en barril yere subespecie litigiosum, que es también un conejito, lo digo porque es que es así, se llama así, ¿qué le vamos a hacer? Y tiene como curiosidad que su distribución se limita solamente en Aragón a la mitad, digamos, sur de la provincia. Y es curiosísimo cómo el Ebro marca el límite de distribución hacia el norte y apenas muy poquitas poblaciones de este antírrimo en barril yere subespecie litigiosum es capaz de ascender como si hubiera tenido una barrera natural ahí en el Ebro, no sube mucho más allá. Y hay otro, en cambio, que es el antírrimo en Mayus, el botánica, el original, digamos, el que dio lugar al antírrimo en Mayus variedades cultivadas de jardinería, que sin embargo no aparece al sur del Ebro y solamente aparece del Ebro para arriba. Son parecidísimos, si eres un poco más escrúpulos y iniquitoso, como solemos ser los aficientes a la botánica, les vas a ver un poquito las cuatro cosas que tienen allí. Y, en efecto, son distintos. Y uno solo aparece al sur del Ebro y otro solo aparece en el antírrimo en barril yere y el antírrimo en Mayus solo aparece por encima del Ebro. ¡Qué curioso! Esto es una curiosidad, sí. Pues, y estos son los que ves alguna vez, los dragones que ves alguna vez en el campo. Los que veo yo son como rositas morados. Rosas. El color más clásico en el antírrimo en es el rosa. Son plantas que en muchos casos también aparecen entre piedras. Y, mira, se me viene a la cabeza una anécdota que es que el antírrimo en Mayus cultivado de jardinería es muy poco frecuente como asilvestrado. La mayoría de las plantas de jardinería pues no se ha dado tan bien al, y yo casi te diría que gracias a Dios, al cultivo en la naturaleza, a sobrevivir por ellas mismas en la naturaleza. Pero yo sí que lo he visto asilvestrado, por decirlo de alguna manera, creciendo en las grietas de la iglesia de Torre del Conte. Que esto enlaza un poco con el lugar donde nacía el antírrimo en Pertegasi, del que hemos hablado de los puertos de Beceite. Que es muy curioso. Seguramente la procedencia primigenia del antírrimo en Mayus también sería rupícola entre grietas de piedra y, por lo mismo, estos asilvestramientos de plantas cultivadas de jardín se dan en grietas de piedras de la iglesia de Torre del Conte. Es curioso, ¿eh? Vaya. Pero bueno, ya hablando de su cultivo te diré que es una planta que, aunque se la cultiva como anual, yo prefiero recomendarla como casi perenne o bisanual o de un cultivo más largo. Lo único que hay que tener es paciencia para si se nos estropean los racimos florales que son muy llamativos. Estas que te he traído aquí están en un perfecto estado de revista, como se suele decir. Por eso las has traído. Claro, claro, claro. Pero ves que las floraciones se producen en una zona terminal de cada brote. En la parte alta. En una forma de floración que se llama racimo. Y entonces, pues estos racimos van sacando florecitas en la parte más alta, pero tarde o temprano estos se agotan, terminan por agotarse la emisión de brotes de capullos florales en el extremo y poco a poco se van agotando. Entonces hay que cortarlos, eliminarlos y eso facilita mucho el rebrote de nuevos brotes laterales donde un nuevo racimo dará lugar a flores nuevas. Entonces hay que tener paciencia con él y no dejar que se agote simplemente cada una de las ramas que tiene. Después se recorta. Muchas veces esto se hace también con el rosal, el que cultiva rosales lo sabe también. Es muchísimo mejor eliminar las floraciones estropeadas para que la emisión de nuevos brotes den lugar a flores nuevas. Y entonces abonarlas de nuevo y aprovechar un poco la vida tan larga que puede tener un antírrimo más allá de su cultivo tradicional como planta anual. Quería preguntarte, Javier, esta planta es muy pequeña, tiene más o menos un palmo de altura. ¿Esto se extiende? Pues mira, ya entramos en la cuestión de las variedades. Esta más corriente de cultivo en macetas, no crece mucho más allá de 40 centímetros, tiene cierta tendencia a colgante, pero hay algunas que son para flor cortada, incluso pueden llegar a medir 60, un metro. Un metro. Sí, sí. Y son un cultivo un poco más especial, hay que atender muchísimo mejor la floración. La planta de flor cortada siempre suele ser un poquito más complicada y más compleja, no es tan sencilla como las plantas de maceta. Luego sí el resultado puede merecer la pena, pero el esfuerzo que hay a invertir es un poquito mayor. Y hay variedades de jardinería especialmente seleccionadas para su empleo como flor cortada y son grandes y espectaculares y muy, muy bonitas. Y qué más te puedo decir, que se puede hacer de semillas y que, sobre todo, para tener éxito con ellas, que es una planta sencilla, que no teme en exceso al frío, que ahora mismo podemos emplearla ya con éxito para, si vienen estos fríos intensos que nos anuncian, poder taparla, que ahora todos estamos al corriente y al cabo de la calle de estas famosas olas de frío que vienen del norte, pues con un poquito de anticipación, prever que la vamos a tapar con un cartón, con unos plásticos, con alguna malla antiheladas y protegerla. Entonces, ya lista, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Javier Carela, nuestro colaborador de Agrojardín, para contarnos esta planta, el gato o el conejo, como hemos dicho, ¿no? Gracias a ti. Muchas gracias, Javier. ¡Gracias! ¡Gracias!